Ausencia de tus manos en mis manos Distancia de tu voz que ya no está Mi pobre clodiné de un sueño vano Perdida ya de mí, ¿dónde andarás? La calle dio el encuentro insospechado La calle fue después quien te perdió Tus grandes ojos negros afiebrados Llenaron de tinieblas mi pobre corazón Medianoche parisina En aquel café con sed Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí Oh, cosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Mi sueño es un fracaso que te nombra Y espera tu presencia, corazón Por el camino de la cita en sombra En un parís de luna y de farol Mi clodiné pequeña y tan querida De blusa azul y la canción feliz Definitivamente ya perdida Medianoche parisina Medianoche parisina En aquel café con sed Medianoche parisina Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí Oh, cosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Esmeralda Que me diste la condena De la zona